Pero Don Evo Morales está muy nervioso, habla de que la DEA quiere denigrar a parlamentarios y senadores del movimiento al socialismo y también que son representantes del Chapar. Denigrar significa para Don Evo Morales que los investiguen por vínculos que obviamente sus bases están siendo involucradas en el tema del narcotráfico. Bueno, todavía quieren averiguar dentro de la boleta censal si es que se consume coca de Chapar o coca de los Yunga. Quiero decirle a Don Evo Morales que toda la coca excedentaria va al narcotráfico. Él lo sabe, lo sabe la UNDOC y también lo sabe la DEA, pero también lo saben los narcotraficantes. Porque los narcotraficantes hacen droga en Bolivia y por supuesto eso es un delito internacional. Parece que Don Evo Morales no entiende todavía de que cualquier país y cualquier organismo va a luchar contra el narcotráfico porque es un delito internacional. Y Evo Morales acá quiere victimizarse. Por supuesto no va a tener cabida esa victimización porque la lucha contra el narcotráfico también es una competencia exclusiva del Estado y de cualquier ciudadano que obviamente sabe que está expuesto a la droga porque la sociedad puede obviamente verse afectada. En ese sentido, Don Evo Morales está preocupado y por supuesto va a seguir preocupado mientras no dejen el ilícito de la comercialización de coca que va al narcotráfico. Ahora están cerrando filas en el apoyo a Leonardo Rosa porque creo que en última hora ha sido vinculado y ha sido condenado por el narcotráfico. El ministro del Castillo ha acusado formalmente a un diputado que hacía desvíos de coca que era para el consumo pero que iba directamente al narcotráfico. Le pedimos al señor del Castillo que tome también los recaudos necesarios para investigar a estos acusados. Sea senador o diputado, espero de que el ministro del Castillo también tome cartas en el asunto en este caso específico para que el día de mañana cuando sea su interpelación más bien él tenga ya descargo sobre el trabajo que está haciendo en Bolivia. ¿No se han llegado alguna mente a estas acusaciones? ¿Cómo lo dejo? ¿Se da bien más? El ministro del Castillo puede negar todas las acusaciones que quiera pero la investigación es el que va a dar realmente indicio sobre una implicación o no. Y eso le corresponde por supuesto al ministro del Castillo. Así que le pedimos al ministro de manera directa a la bancada de Creemos, le pide que investigue a todos los diputados de Creemos, de Comunidad Ciudadana y del Más. Si es que estamos vinculados al narcotráfico o no. Se lo exijo porque ningún diputado puede estar ni siquiera denunciado, ni siquiera un enunciamiento sobre ese tema. Por lo tanto pido que investigue a todo el Parlamento si es que estamos involucrados en el narcotráfico y se lo pido al ministro del Castillo.